Nuevo de Banda Libre, con la palma a todo el mundo que dice Pa, 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 pa Que no se quede nadie, te gusta mami Es la banda libre Te quiero tanto, eres bonita, eres tan bella Contrary chica, te quiero tanto, eres bonita, eres tan bella Contrary chica, dame la oportunidad, tenerte una vez más, estar contigo Dame la oportunidad, tenerte una vez más, dormir contigo Te quiero tanto, eres bonita, eres tan bella, eres tan bella Contrary chica, dame la oportunidad, tenerte una vez más, estar contigo Oh, 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 yeah Eres tan bella, no eres tan bella, eres tan bella, no eres tan bella Tu carita, mira que bonita, quiero sentirte, pero no te hagas miedo. Come with me, que lo sé por el mundo entero. Eres una estrella, inalcanzable, y no me importa que la gente hable, you know. Dame la oportunidad, quererte una vez más, estar contigo. Dame la oportunidad, no sé que tú de vez más, dormir contigo. Yeah. Dame la oportunidad, quererte una vez más, estar contigo. Dame la oportunidad, quererte una vez más, dormir contigo. Dame la oportunidad, quererte una vez más, estar contigo. Dame la oportunidad, quererte una vez más, dormir contigo. Oh, yeah. Mini Man Bo. Y sigue el party. Yes, sir. Yes, con banda libre. You know, Tony Music, DJ Carlos. Superchicas, you know. Con cariño para las ladies del mundo, es la banda libre. Yes, sir. Yeah. ¿Sabes qué? Es que en el amor, solo manda el corazón. Dame la oportunidad. Yeah.